¿De verdad que no lo sabes? Ese era el mismísimo Ulfri. Ah, claro. Dijeron que te habían capturado al cruzar la... Aún así, me sorprende que no hayas oído hablar de Ulfri. Seguro que incluso en Cirodil la gente ha oído las noticias. Los nórdicos nos hemos cansado de derramar nuestra sangre en las guerras del imperio y de pagar su decadencia con nuestros impuestos. Ulfri, que es nuestro rey supremo, lidera la lucha para expulsar al imperio de Skyrim, de una vez por todas. Nos convendría seguir caminando. No quiero toparme con imperiales que sepan lo que ha sucedido en Kel. Recuerda, esto no es territorio de los capas de la torre. Si nos anticipamos a las noticias de Kel, estaremos bien. Si nos topamos con imperiales, déjame hablar antes, ¿vale? No, 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 no. Me alegro de que decidieses venir conmigo. Ya casi estamos en cauce boscoso. No, 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 no. No, 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 no. Un dragón, he visto un dragón. ¿Qué, dualmente, dual30? Probablemente fuiste trabajando en su aserra. Era tan grande como una montaña y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. Ahora, drones, por favor, madre. Y sigues con los todos en esta tura seleccionante. Estás loca. Y tengo mejores cosas que hacer queANijar para terminar. ¡Gerdur! Un no es una camarada, pero sí una amiga. De hecho, le debo la vida. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar? No sabemos cuándo se enterarán los imperiales de lo sucedido en Helgen. Helgen, ¿ha ocurrido algo? Tienes razón, sígueme. Espera, ven un momento. Necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre, mujer? ¿No te he visto yo hablar con Sven? ¿No puede que no? Puede, no importa. ¿Pero yo qué cercanía? ¿Qué haces aquí? Sí. Bajo enseguida. Tío raro, ¿me dejas ver tu hacha? ¿A cuántos imperiales has matado? ¿En serio conoces a Ulfric Kappa de la Tormenta? Silencio, Froznar. No tenemos tiempo para juegos. Ve a vigilar la carretera del sur. Avísanos si ves que vienen soldados imperiales. Venga, mamá. Quiero quedarme a hablar con el tío Ralo. Mírate. Eres casi un hombre. Antes de darte cuenta, serás tú el que esté combatiendo. Justo. No te preocupes, tío Ralo. No dejaré que esos soldados te encuentren. Bien raro. ¿Qué sucede? ¿Pareces ex-auto? No recuerdo la última vez que dormí. Oh, ¿por dónde empiezo? Bueno, los rumores que oíste sobre Ulfric eran ciertos. Los imperiales nos tendieron una emboscada en el cruce de agua oscura. Como si supieran exactamente dónde estaríamos. Eso fue... Hace dos días. Nos detuvimos en Helgen esta mañana y creí que aquello era el fin. Nos alinearon frente al tajo del verdugo y empezaron a cortar cabezas. ¡Cobardes! No os harán concederle a Ulfric un juicio justo. Traeció por luchar por tu pueblo. Entonces todo Skyrim sabría la verdad. Y entonces, de la nada, un dragón atacó. ¿Quieres decir un dragón? ¿Vivo? ¿Real? Casi no podría creerme lo ni yo mismo. Y estaba ahí. Por muy extraño que parezca, estaríamos muertos si no fuera por ese dragón. En medio de la confusión, conseguimos escabullirnos. ¿Serios somos los primeros en llegar a Cauce Boscoso? Por lo que yo sé, hoy no ha venido nadie por la carretera del sur. Bien. Quizá podamos descansar un rato. Odio poner en peligro a tu familia, Gerd. Bobadas. Tú y tu acompañante podéis quedaros aquí el tiempo que necesitéis. Ya me encargo yo de los imperiales. Los amigos de Rallof son amigos míos. Aquí tienes una llave de la casa. Quédate tanto como quieras. Si hay algo más que necesites, dímelo. No, así no. Vamos a hacer ahi. Potato. ¡Bien, PC! Hay algo que podrías hacer por mí, por todos nosotros El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto Cauce Boscoso está indefenso Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en Carrera Blanca para que envíe tantas tropas como pueda Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo Gracias hermana, sabía que podía contar contigo Debería volver al trabajo antes de que me echen en falta, pero... ¿Escapó alguien más? ¿Consiguió Ulfric? No te preocupes, estoy seguro de que huyó Un dragón no basta para detener a Ulfric capa de la tormenta Pasaremos a la casa y ya sabes, les enseñaré dónde está todo ¿Quieres decir que les ayudarás a beber el agua miel? Buena suerte hermano, ya nos veremos No te preocupes por mí, sé cómo pasar de ese perfil Ya te dije que mi hermana nos ayudaría Espero verte en Ventalia, buena suerte Les vamos a mostrar a esos perros ¿A quién pertenecen estas tierras? ¿Qué? Difícilmente, no creo que ni siquiera Ulfric pueda sacarse un dragón del bolsillo Afortunadamente para nosotros atacó cuando lo hizo, ¿verdad? No tenía muchas ganas de que el verdugo imperial me afeitase La capital de Ulfric está en Ventalia, al noreste de aquí Deberías hablar con Galmar Puño de Piedra La mano derecha de Ulfric Es quien se encarga de los nuevos reclutas Me aseguraré de recomendarte si llego a Ventalia antes que tú Solo tienes que dirigirte al norte No tiene pérdida Es la capital de la comarca de Carrera Blanca El Jarl Valgruf aún no se ha decantado por ningún bando Así que al menos no te toparás con nadie del imperio durante el camino Bueno, descansar un momento aquí antes de partir a ti a Ventalia Ten cuidado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que no vengas a dar problemas ¿Qué puedo hacer por ti? En Cauce Boscoso no recibimos nuevos visitantes todos los días Lo que necesites Por Izmir, si algo es simple y resistente, yo puedo forjarlo ¿Estás buscando nuevo acero? Papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos Pero tú pareces buena gente ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Bueno, pues alguien tiene que hacer algo He dicho que no No sé lo que has oído Pero el comercio de Cauce Boscoso sigue abierto Compra lo que quieras Sí, hemos sufrido un asalto Pero un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón ¿Podrías? ¿Podrías? He ganado algo de dinero con el último envío Es tuyo si me traes la garra Y ahora, si quieres coger a esos ladrones Deberías dirigirte a las Cataratas Lumbres Al noreste de la villa Sí, así ahora no tendrás que irte, ¿verdad? Vaya Déjales claro a esos ladrones lo que les pasa a los que... Creo que tengo algún libro de hechizos por ahí Si quieres más, tendrás que ir al colegio de Hibernalia ¿Qué? No ¿Cuánto antes? Bueno, de todo un poco Bueno, de todo un poco Bueno, de todo un poco Hasta la próxima Por aquí Por aquí Para llegar a las Cataratas Lumbres Tenemos que cruzar la villa y el puente ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.